De ahora en delante te pido que inhales profundo y despacio y reten la respiración lo más que puedas y exhala por la boca en un ah. Durante toda la meditación haz esta respiración hasta que tu cuerpo te lo indique que ya es tiempo de volver a respirar normalmente. Inhala. Gracias Espíritu Santo porque siempre estás conmigo. Gracias, infinitas gracias por el instante santo en el que estoy ahora, en el cual elijo paz en mi mente. Inhala profundo. Mi mente está en paz. Mi mente está en perfecta paz. Inhala profundo. Mis ojos están en paz. Inhala profundo. Mis ojos están en perfecta paz. Inhala profundo. Mis ojos están en paz. Inhala profundo. Mis ojos están en perfecta paz. Inhala profundo. Mi nariz está en perfecta paz. Inhala profundo. Mi boca está en paz. Inhala profundo. Mi boca está en perfecta paz. Inhala profundo. Mi garganta, el medio de comunicación, está en paz. Inhala profundo. Mi garganta, el medio de comunicación, está en perfecta paz. Inhala profundo. Mi corazón está en perfecta paz. Inhala profundo. Mi corazón está en perfecta paz. Inhala profundo. Mi garganta, el medio de comunicación, está en perfecta paz. Inhala profundo. Mi garganta, el medio de comunicación, está en perfecta paz. Inhala profundo. Mi garganta, el medio de comunicación, está en perfecta paz. Inhala profundo. Mi garganta, el páncreas, la vesícula, la vejiga, los intestinos, el colon y todos mis órganos internos están en paz. Inhala profundo. Mi garganta, el medio de comunicación, está en perfecta paz. Inhala profundo. Mi garganta, el medio de comunicación, está en perfecta paz. Toda mi espalda, está en perfecta paz. Inhala profundo. Mi garganta, el medio de comunicación, está en perfecta paz. Enhala profundo. Mi garganta, el medio de comunicación, está en perfecta paz. Mi columna vertebral está en paz, cada una de las vértebras de mi columna está en perfecta En la luz de mi columna está en paz, cada una de las vértebras de mi columna está en paz Mis órganos genitales están en paz, mis órganos genitales están en perfecta paz Mis piernas y mis pies están en perfecta paz Mis hombros y mis brazos están en paz Mis brazos, mis hombros y mis manos están en perfecta paz Mi piel está en paz Toda mi piel está en perfecta paz Mis huesos están en perfecta paz Mis huesos están en perfecta paz Mis huesos están en perfecta paz Están en perfecta paz MAM BALALITA DEVI 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 Mi cerebro está en perfecta paz Mi cerebro está en perfecta paz MAM BALALITA DEVI MAM BALALITA DEVI MAM BALALITA DEVI MAM BALALITA DEVI El plexo solar donde se acumulan las emociones Hoy elijo liberarlas a través de la paz MAM BALALITA DEVI Siente el área de tu ombligo como se abre para recibir esta paz que tu eliges en este instante MAM BALALITA DEVI Mi plexo solar está en paz Mi plexo solar está en perfecta paz MAM BALALITA DEVI Todo mi cuerpo está en paz Desde la punta de mi cabeza hasta la punta de los deditos de mis pies están en perfecta paz Mi mente está en paz Mi mente está en perfecta paz Gracias Maestro por enseñarme a percibirme con amor Gracias Maestros por enseñarme a percibir con amor Gracias Maestros porque siempre están conmigo A partir de este instante yo me hago a un lado Y permito que sea su sabiduría la que guíe mi mente Mis palabras y mis acciones Gracias Maestros por enseñarme a perdonarme A reconocer mi impecabilidad Y reconocer mi santidad Pues estoy libre de pecado Libre de toda culpa Gracias Maestros por reconocer en la paz La verdad Gracias Maestros por enseñarme a vivir en el instante presente Gracias Maestros por enseñarme a desvanecer mis creencias de miedo Gracias Maestros por enseñarme a percibirme con amor Gracias Maestros por enseñarme a percibirme con amor Gracias Espíritu Santo por enseñarme a percibirme con amor Gracias Espíritu Santo por enseñarme a percibirme con amor y reconocer la impecabilidad en mí y en todo lo que me rodea. A partir de este instante yo me hago a un lado y permito que el Espíritu Santo guíe mi mente, mis palabras y mis actos. Gracias Espíritu Santo por enseñarme a deshacer las creencias de la culpa. Gracias Dios Padre por enseñarme a percibirme con amor. Gracias Espíritu Santo por enseñarme a percibir todo con amor. Gracias Dios Padre por tu infinito amor. Hoy reconozco que yo soy tu Hijo, tan puro y tan santo como mi Padre. Y reconozco la santidad en todos mis hermanos. Mi mente es la mente de Dios. Y solo tengo pensamientos con Dios y solo escucho una voz, que es la voz de Dios, que habla por mí. Ahora te invito a traer a tu mente algún problema que tengas, que quieras encontrar respuesta en esta meditación. Imagina que traes ese problema en un baúl en tus manos. Todos tus pensamientos acerca de ese problema están en ese baúl. Y los maestros están dispuestos a ayudarte a desvanecer ese problema. Imagina que vas en una peregrinación a entregar ese baúl a los maestros. A esos seres sabios, a esos seres sabios que saben cómo lidiar con todas estas situaciones. Y tú caminas en tu peregrinaje con mucha fe, esperanza, paciencia y paz. Sabiendo que esto que no te pertenece va a estar en buenas manos. Caminas mucho, mucho, caminas por montañas, ríos, praderas hermosas. En medio del bosque encuentras a los maestros. Y están contentos de que al fin tú eliges entregarle estos problemas a ellos. Llegas junto con otras personas que traen también sus propios baúles. Estás esperando tu turno. Y estás observando a cada uno de estos maestros. Elige a tus maestros favoritos. Y ahora es tu turno. De entregar este baúl con problemas a tu maestro. Tu maestro te pide que te inques y entregues este baúl al río. Para que lo purifique y se lo lleve. Es un baúl pequeño que flota. Y tú estás dispuesto a dejar ir este problema. El maestro te indica que lo entregues cuando tú quieras. Tú te incas y entregas este baúl lleno de problemas en el río de la santidad. Y vas observando cómo se va yendo con la corriente. Y ese arroyo que se une a un río caudaloso. De repente ves cómo se lleva rápidamente ese baúl hacia un lugar que está más allá de todo entendimiento. Y ahora el maestro te dicta unas palabras. Hijo mío, es tiempo de vivir en el instante santo. Donde todo está bien. Donde todo es perfecto. Hoy eliges liberarte del futuro y las preocupaciones. Pues hoy eliges poner el futuro en manos de Dios. libérate de la culpa del pasado. Hoy has entregado esa culpa también en ese baúl que ya se fue. Y te quedas únicamente con el poder de tu elección, del instante santo, de tu libre albedrío. ¿Qué eliges hoy? Yo elijo la paz, la paz de Dios, la paz permanente. Yo elijo el amor, el amor infinito, el amor invencible, el amor de Dios. Yo elijo el perdón, la aceptación, el abandono. Yo elijo reconocerme como el santo y bendito Hijo de Dios. Tan puro y tan santo como mi Padre. Hoy elijo reconocerme como un ser infinitamente amado por Dios Padre. Inhala profundo y llénate de este nuevo conocimiento. Esta es la verdad. Y la verdad te hace libre. Hoy elijo liberarme de todo mi pasado, de los buenos y de los malos momentos. Pues hoy elijo liberarme de todos mis apegos. Y ahora el Maestro te pide que junto con él ingreses al arroyo. Y es un arroyo de aguas termales. Calientita, preciosa agua termal que te purifica, que te sana. Despacito vas metiéndote junto con los maestros que están rodeándote. Haciendo oración para que tú elijas lo que quieres para ti en este instante santo. Imagina que estás dentro de este jacuzzi natural de aguas termales. Y alrededor tuyo están todos estos maestros que tú has elegido traer en este instante en tu mente donde está la única verdad. Los maestros te piden que ingreses tu cabeza a este manantial de sabiduría eterna. Metes tu cabeza y cuando sales notas que tú también te has convertido en un maestro. Ya no eres diferente de ellos. Hoy eliges reconocer tu deidad. Ahora reconoces tu patrimonio natural de tu espíritu. La paz. Y hoy elijo disfrutar del instante santo. Aceptando esto. Amando esto. Perdonando esto. Hoy elijo vivir de esta forma. Amando el instante santo. Sin importar la forma. Sin importar la forma que este adquiera. Perdonando el instante santo. Sabiendo que la aceptación es la llave de la liberación. Hoy elijo reconocerme libre de pecado. Hoy elijo reconocerme libre de pecado. Hoy elijo reconocer mi deidad. Mi maestría. Mi espíritu. Mi maestría. Y ahora observa que desde el cielo existe una luna. Y alrededor de la luna. Un halo de luz. Que te cubre. Y te recuerda. Que todos somos amados por el Divino Padre. Proveídos. Abastecidos. Y hoy reconozco. Esta protección. Este amor. Esta paz. Imagina que te pones la capucha. Sales de este jacuzzi natural. Te dan tu túnica blanca. Para que elijas. Nuevamente. A cada instante. Lo que tú quieras. En este instante santo. Los maestros te abrazan. Tú en medio. Recibe este abrazo fraternal de la filiación. De tus hermanos. Verdaderos. De tu familia santa. Y déjate amar. Date permiso de recibir este amor incondicional. Este amor eterno. Que te libera de toda la ilusión. De todos los problemas. Fabricados. Por la mente errada. Y tus maestros colocan sus manos en tu cabeza. Y te dicen. Bien. Tu poder. Tu poder. Radica en tu elección. Del instante santo. Tú y sólo tú. Eliges qué pensamiento tener. Libérate pues. De toda la ilusión. Fabricada por tu otra mente. Hoy has elegido utilizar la mente de Dios. La mente recta. La mente del amor. La mente de la paz. La mente del silencio. Y tu futuro. Tu pasado. Y tu presente. Hoy se integran. En uno mismo. En el instante santo. Sanando. Para adelante. Y para atrás. Pues el tiempo. Es eterno. El tiempo. Es tuyo. Cuando eliges. En este instante santo. Y ahora. Visualiza que tus maestros se hacen chiquitos. Del tamaño. De tu corazón. Y llevas a estos maestros. A tu corazón. Lleva tu mano derecha. A tu corazón. Y siente a tus maestros. Latir. Esa energía. Que está más allá. De todo entendimiento. Que hace latir. Tu corazón. Son tus maestros. Diciéndote. Te amo. Así como eres. Eres. Eres perfecto. Eres digno de ser amado. Por el simple hecho de existir. Y estamos aquí. Para guiarte. Protegerte. Abastecerte. Y recordarte. Que eres mucho más. Que una mente parlante. Un cuerpo. Y emociones. Eres un espíritu. Libre y eterno. Puro. Y santo. Y. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!